Es un orgullo para el Grupo Cocibolca compartir con el pueblo nicaragüense esta propuesta de agenda ambiental, en donde luego de meses de trabajo hemos podido compilar argumentos para propuestas significativas para la transformación socioambiental de Nicaragua. Y la queremos compartir el día de hoy, que también es el día de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, por el profundo compromiso que tenemos las organizaciones que integramos el Grupo Cocibolca, Popolná, Luz en la Selva, Fundenic, Fundación del Río y Red Local, con ser un colectivo de organizaciones ambientalistas, científicos, ecólogos y defensores de derechos humanos, que durante más de ocho años hemos presentado propuestas al país para hacerle frente a los enormes desafíos ambientales de Nicaragua. Y sobre todo es un honor contar el día de hoy con el doctor Jaime Incer, quien es un referente nacional para nuestras organizaciones, pero sobre todo para las nuevas generaciones de defensores del ambiente. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, amigos participantes de este evento y de los medios que nos asisten. Bien, el día de hoy, una vez más conmemoramos el Día Mundial de la Tierra, en uno de los contextos más difíciles que ha enfrentado la humanidad, con una pandemia que trajo efectos impredecibles, aún sin pronósticos de una mejoría sustancial, donde los problemas ambientales han quedado en su mayor evidencia, representando una urgencia de cambio de comportamiento en nuestra agenda diaria. Siete millones de personas que habitamos en Nicaragua, urgimos cambios verdaderos que trascienden a las futuras generaciones. Ante esta urgencia nos hemos convocado para presentar a la nación la agenda ambiental, para mantener en el debate nacional, en la mente y en accionar los problemas ambientales y comprometer a todas las fuerzas políticas, movimientos organizados y sociedad en su conjunto a trabajar por un país ambientalmente sano. Bajo estas premisas, la agenda ambiental plantea con urgencia 29 recomendaciones. Entre ellas destacamos las siguientes. Una visión nacional a largo plazo para la conservación del patrimonio natural de Nicaragua, lo cual es primordial y prioritario, contando con una visión nacional a largo plazo que integre la gestión de los bienes territoriales y marinos costeros de Nicaragua y sus recursos naturales biológicos, geológicos y geográficos, considerando como meta principal racionalizar, balancear con sentido de consecuencia y por tanto sostenible el uso de los recursos que tengan un potencial de aprovechamiento. Es importante considerar que como visión de país debería lograrse una sucesión de gobierno a gobierno y así evitar el cambio de rumbo en cada periodo de elecciones. En efecto, borrón y cuenta nueva. Evaluación del impacto ambiental con beligerancia. Aplicar con beligerancia responsabilidad, consistencia y sentido de consecuencia el mecanismo de evaluación de impacto ambiental para proyectos que afecten bosques, aguas, suelos, subsuelos, mares, ríos, esteros, lagos, biodiversidad y el aire, enfatizando en la prioridad nacional de conservar el bosque y el agua y los diferentes servicios ambientales que éste nos provee. Además, la autoridad ambiental debe modernizar los estudios de impacto ambiental de manera que respondan efectivamente a disminuir la contaminación ambiental del país y deje unidad en su proceso al clima de inversiones de los agentes privados. Asimismo, deben asegurarse los principios de publicidad y participación ciudadana en todos los niveles. Resilencia y adaptación. Reducir el impacto negativo de los desastres naturales y eventos climáticos en la población nicaragüense Somos 7 millones, su patrimonio natural y su economía a través de una adecuada gestión de riesgo. Preparar localmente a la población para poder actuar en forma temprana ante la probabilidad de eventos climáticos y potenciales desastres naturales. Gestión territorial. Establecer un verdadero modelo de desarrollo humano y territorial que recupere y fortalezca la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y los medios de vida, contribuyendo así a procesos económicos sostenibles y encadenamiento productivo con tecnologías limpias que combinan adecuadamente una economía exógena y endógena y contribuye a una generación y redistribución equitativa de la riqueza. Recursos hídricos. Promover la gestión y el desarrollo del agua, la tierra y recursos relacionados así como desarrollar equitativamente la dimensión económica sin comprometer la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas y la calidad de vida. La preservación del lago de Nicaragua como reserva de agua potable y la protección absoluta de las fuentes superficiales y subterráneas deben ser entendidas como una necesidad para la sobrevivencia de los nicaragüenses. Educación para la conservación y cultura de la gestión sostenible. De forma complementaria es necesario avanzar en la educación y sensibilización ambiental de las y los nicaragüenses. Para ello se propone crear una política nacional de educación ambiental y buenas prácticas para mejorar la conciencia de la población sobre la urgente necesidad de conservar los bosques, el agua, perdón, las áreas protegidas, los suelos y la biodiversidad. La política debe definir mecanismos aplicables a la educación formal, no formal e informal, tanto en los niveles básicos como superiores. En esta misma línea se propone el fomento de la agricultura orgánica y ecológica como una estrategia probada para educar, formar y crear conciencia ambiental y a la vez gozar de las bondades que nos garantizan un futuro económico y ambiental sostenible. Protección y garantías para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Algunas acciones afirmativas por implementar para revertir la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua son 1. El Estado debe devolver la capacidad a los pueblos indígenas para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado y respetar a las estructuras de gobiernos legítimos para promover y defender su soberanía alimentaria y el desarrollo de su cosmovisión. 2. El Estado debe realizar el proceso de saneamiento de los territorios titulados en coordinación con las autoridades indígenas y afrodescendientes para así reducir el nivel de conflictividad actualmente. 3. El Estado de Nicaragua debe acatar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH en favor de las 12 comunidades indígenas, misquitos, mayangas, atacadas por los colonos, las medidas cautelares otorgadas en favor del C-Judecan y de todas las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones y sus organizaciones y sus organizaciones y elaborar el protocolo de protección de personas defensoras de los derechos humanos mandatada por la sentencia de la Corte Internacional en el año 2017. 4. Avanzar hacia la producción forestal sostenible, el que quiere vender madera que la siembre y la cultive ecológicamente. 5. Se hace necesario redefinir la política forestal nacional para encaminarla a la promoción e incentivo de las plantaciones forestales como mecanismo principal de acceso al recurso. 6. En lugar de incentivar el manejo de bosques naturales, se propone hacer una transición de la reducción gradual en la explotación de bosques naturales a un incremento sustancial en el cultivo de especies maderables, leña y carbón, de manera que a la vuelta de 10 años no se permita más el aprovechamiento comercial de los bosques naturales. 7. Para poder suplir la demanda de madera nacional, se limitará la exportación de madera a la producida en plantaciones forestales. 8. Será necesario preparar un plan de transición con indicadores claros sobre producción de madera, explotación de bosques naturales, exportaciones y venta en el mercado nacional, que permite ordenar las decisiones para avanzar en ese sentido. 9. Moratoria para la minería metálica. 10. Es importante que se promueva la moratoria de la minería metálica en el país, considerando su reducido aporte económico, inviabilidad social y altos costos socioambientales para el país. Esta iniciativa de ley debe nutrirse del debate y el diseño de una agenda de desarrollo y democratización del país, teniendo como trasfondo la región y el contexto mundial. Esta dinámica debe contar con la participación de todos los sectores del país, entre ellos organizaciones sociales, de derechos humanos, defensores ambientales, presentación de comunidades indígenas y afrodescendientes, sector campesino, academia, juventud, público, entre otros. Finalmente, hoy también entra en vigor el Acuerdo de Escafú, ratificado por el Estado de Nicaragua el día 9 de marzo del año 2020, en el que se compromete a generar las condiciones para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. llamamos a las fuerzas políticas a comprender que no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y que no puede gestionarse el medio ambiente ignorando nuestros pueblos y nuestra sostenibilidad ambiental y social como país. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible, siendo este un enorme desafío en Nicaragua, en donde vivimos en un Estado desmantelado de él por el autoritarismo y grupos con poder político y económico que anteponen sus intereses particulares por encima de los intereses de toda la nación. Hoy, Día de la Tierra, aquí en Managua, Nicaragua, 22 de abril del año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Incer. Para las organizaciones que integramos el Grupo Cocibolca, también es importante, como lo dice el comunicado, reafirmar que quienes defendemos el ambiente también hemos sido agredidos brutalmente por esta vertiente autoritaria y antidemocrática que estamos viviendo en Nicaragua. Aprovechamos para denunciar la agresión que vivió Fundación del Río y Popolná con el cierre arbitrario de nuestras organizaciones y el robo de todos los bienes y 30 años de trabajo, así como las agresiones que siguen sufriendo las organizaciones del Grupo Cocibolca que continúan trabajando en Nicaragua y que también son sujetas de asedio policial, de amenazas y de intimidación. Y en este sentido, es importante para el Grupo Cocibolca enlazarnos con las personas de nuestro colectivo que también se han visto forzadas a exiliarse precisamente para huir de la violencia que ejerce el Estado de Nicaragua en contra de la ciudadanía. Y es una manera también de enlazarnos con los más de 100.000 nicaragüenses que están exiliados en el momento actual. Así que nos enlazamos con Costa Rica, en donde también están reunidos otros integrantes del Grupo Cocibolca. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 por agricultores y comerciantes de la tierra. He visto arder nuestra reserva en incendios provocados por colonos y soy testigo del sufrimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes por la migración forzada como consecuencia de las invasiones y la destrucción de los bosques. Esta triste historia se repite con muchos colegas de la conservación por todo el país. Ya estamos cansados y aburridos. Estamos hartos. Ya estamos hartas. Ya estamos hartas de escuchar promesas políticas, de que usen el medio ambiente con fines electoreros, de que la economía se anteponga a los derechos humanos y a la naturaleza, de que el modelo económico sea una ilusión de bienestar, cuando realmente con ese modelo de despojo y extractivismo nos estamos matando lentamente. Somos parte de la naturaleza, dependemos de ella, pero también ella depende de nosotros. De este delicado balance depende nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento económico. Nuestra riqueza radica en el enorme patrimonio natural que no debe seguir siendo destruido ni utilizado como moneda de cambio, como din político o carta de negociación. Las políticas, decisiones y acciones determinarán lo que pasará con nuestro propio potencial de desarrollo. Lo que le hacemos a la naturaleza, nos lo hacemos a nosotros mismos. Nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin bosque. Nos estamos quedando sin pesca, nos estamos quedando sin vida. Somos cada vez más vulnerables y menos resilientes. Ya no más politiquería con nuestro patrimonio natural. Es momento de una gestión verdaderamente sostenible de nuestro territorio y sus recursos. Es por esto que un colectivo amplio de profesionales de la conservación y organizaciones ambientalistas de Nicaragua, conocido como Grupo Cocibolca, nos hemos juntado a preparar una propuesta de prioridades ambientales para Nicaragua, dentro de las cuales se proponen acciones urgentes como replanificar el uso del territorio nacional para promover usos ecológicamente adecuados de acuerdo a las características particulares de cada localidad. Conservar fuentes y reservorios de agua como prioridad nacional, incluyendo nuestro gran lago Cocibolca. Proteger los bosques naturales de la deforestación. Cambiar el modelo productivo a sistemas agroecológicos más eficientes, modernos y sostenibles que eviten el avance de la frontera agropecuaria. Proteger y conservar efectivamente las áreas protegidas. Controlar muy de cerca las industrias extractivas para evitar mayores daños ambientales. Incentivar y promover una cultura de reutilización, reciclaje y reducción de contaminantes. Incorporar los ecosistemas marinos como parte importante del patrimonio natural nacional y como elemento fundamental para la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. Estimular la responsabilidad ambiental empresarial de forma firme y permanente. La lista es larga e incluye otros temas como respeto a los territorios indígenas y afrodescendientes, descentralización de la gestión ambiental, cambio climático, educación ambiental, formación de profesionales de la conservación, cooperación internacional, entre otros. Desde el Grupo Cocibolca hemos puesto este documento a disposición de las principales fuerzas políticas, movimientos sociales y organizaciones de la oposición, con la esperanza de que un nuevo gobierno y un nuevo liderazgo pueda hacer suyos estos planteamientos y cambiar el rumbo insostenible que lleva nuestro país. Deseamos que las futuras generaciones puedan gozar y disfrutar de suficiente cantidad y calidad de agua para el consumo. Que el cambio climático no provoque más pérdidas de vidas humanas. Que la economía y la ecología se den la mano y trabajen por un mejor país, con una sola visión compartida en donde el derecho a un ambiente sano sea una meta común de toda la sociedad nicaragüense. Ayúdenos a divulgar este video para que no se quede ningún movimiento político, organización, candidato o partido sin conocer la urgente y prioritaria agenda ambiental de nuestro país. Descarga la agenda ambiental en el link que se muestra a continuación. Escribinos con tus ideas, planteamientos y recomendaciones para que juntos impulsemos una Nicaragua más sostenible y menos vulnerable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!